Hoy es viernes primero de julio y estas son las ocho de ocho columnas. El periódico Milenio León destaca que suman siete los migrantes originarios de Guanajuato entre los muertos en Texas. El periódico El Sol informa que muertos siete guanajuatenses en trailer de Texas, Federación Repatriar a los Cuerpos. El portal de noticias Zona Franca publica que en Cortazar ruegan por qué Álvaro no esté en el trailer de Texas. Junto y aparte consigna que buscadoras admiten vivir con miedo y acusan que las autoridades las han dejado completamente desprotegidas. El informativo Ágora destaca que en Abasó lo matan al exdirector de tránsito en su tienda de abarrotes. El periódico Correo informa que el estado debe operar con recursos limitados. Agrega que la federación le envía poco, pero también es de los que menos ingresos generan. El portal de noticias Códigos da a conocer que la Lotería Nacional celebra a Pueblos Mágicos de Guanajuato. El portal Quali reporta que el Congreso aprobó una deuda de 206 millones de pesos para siete municipios del estado. Estas fueron las ocho ocho columnas de periódicos y portales en Guanajuato. Te invitamos a que te enlaces a nuestro plan informativo en vivo hoy a las dos de la tarde a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube, Punto y Aparte Radio. ¡Gracias!